son las coordinadoras de RICUDIM en Paraná, aparte son amigas, las quiero mucho, ya se van a presentar ellas mismas, así que bienvenidas a RBA Online. ¿Estamos bien, Eze? Hola. Bienvenidas a RBA Online, Luchia Rechea y Sinti Fernández. Buenas. ¿Cómo están chicos? Qué lindo verlas. ¿Cómo van? Qué lindo estar acá. Qué lindo este programa, que no me la pierdo ni un domingo. Firme todos los domingos acá con ustedes. Qué lindo tenerlas. Así es, gracias por estar. Les voy a pedir primero que se presenten, porque quizás muchos las conocemos y otros no tanto, entonces arrancamos con Luchia. Nombre, edad, cuánto, que sos, Morada, RICUDIM y todo lo que quieras decir. Bueno, mi nombre es Ana, soy Morada de RICUDIM hace ya 10 años aproximadamente, soy coordinadora de RICUDIM de la ciudad de Paraná, junto con Sinti, y actualmente Morada del Aleacá, Mejadash, que también tiene la ciudad de Paraná. Así que, bueno, eso es todo. Buenísimo. Cinti. Bueno, mi nombre es Cintia, soy de Santa Fe, soy santafesina. Morada también hace ya casi 10 años. Este es ya mi segundo año como coordinadora en Paraná, junto con Luchi, y hace ya casi 3 años más o menos que estoy en Paraná ya como morá. Y bueno, feliz, súper agradecida con toda la comunidad allá de Paraná, que la verdad que me recibió increíblemente bien. Son todos muy, muy buenos conmigo. Así que, bueno, feliz. También feliz con la coordinación con Luchi, que la verdad, increíble. Y sí, sí, cómo nos complementamos. Así que, bueno, súper, súper, súper contenta. Cinti tenía tantas ganas de enseñar y tantas ganas de enseñar, que no enseñó solo en Santa Fe, sino que también se fue a enseñar a Paraná y enseñó en los dos lugares. Así que, buenísimo eso también. Pará, para los que somos medio flojeris en geografía, ¿cuánto es de un lugar al otro? ¿Cómo te manejás? ¿Qué haces también si querés contarnos en Santa Fe, no? Bueno, estamos muy cerca. Te quedas a dormir en lo de Luchi, ¿cómo haces? Se queda, se queda. Nada más, tengo ahora 40 minutos. En temporada Aguilar, realmente me instalo en Paraná, porque es todos los días estar con un montón de cosas. Así que, bueno, tengo mi segunda casa, que es la casa de Luchi, también. Y bueno, y acá en Paraná, soy morada en el grupo de adultas, que es un juego de adultas. Y este año también estoy en la preleacá de Jalomot, acá en Santa Fe. Así que, también, muy contenta acá en Santa Fe. Súper, súper feliz. Buenísimo. Luchi, me gustaría que nos cuentes un poco, ¿cómo es Rikuim en Paraná? ¿A dónde bailan? ¿Cuántos morimos moros tienen? ¿Grupos? Dale, dale, te cuento. Bueno, mira, Rikuim en Paraná comprende grupos desde los tres años, hasta las boves. Tenemos diez moros, que las moros son jóvenes dentro de todo, pero súper responsables. Bueno, con Sinti nos llevamos súper bien también con el tema de la coordinación, las acompañamos en todo. Los grupos siguen teniendo Rikuim, digamos, este último tiempo. Así que, súper felices, porque está funcionando súper bien. Hace dos años que somos coordinadores. Sí, este es nuestro segundo año. Y, bueno, la verdad que re contentas, porque está funcionando y estamos logrando todos nuestros objetivos con el tema de Rikuim. Así que, re bien. Lo hacemos, nosotros tenemos el grupo de niños que se hace en la escuela hebrea, que es como, comprende como una materia, digamos, Rikuim. Y el grupo de adultos y adolescentes que se hace en Sinti. Todas las semanas, es una clase por semana. Y, bueno, la verdad que re bien. Y ahora, en cuarentena, ¿cómo vienen trabajando, Sinti? Bueno, en cuarentena hacemos clases online de más o menos 40 minutos. Algunas son una vez por semana. Pero, bueno, así nos vamos manejando en los grupos. Como se puede, pero, bueno, hay constancia. Todos tienen ganas de bailar, así que siempre se prenden en las clases. También utilizamos mucho lo que es las redes sociales. Porque, bueno, sabemos que hoy en día los chicos, sobre todo, están todo el día con Instagram, Facebook y demás. Entonces, tenemos como nuestra página, digamos, tanto en Instagram como en Facebook. Y tratamos de que los chicos activen y también subir fotos de recuerdo y demás. Que eso también a la gente le gusta. Vuelve a tener ese sentimiento de Rikuim, que por ahí el año pasado terminamos muy pum para arriba. Muy copado fue el espectáculo del fin de año. El guilá, todo lo que hicimos, digamos, y todo lo que hemos logrado. Entonces, eso, como revivir eso en esta época y esta situación tan fea que estamos viviendo, para nosotros es clave. Entonces, bueno, todas las semanas tratamos de también tener el contacto y el calor de la gente, digamos, de esa manera. Porque otra, lamentablemente, en Paraná ahora, en ese momento no podemos. Así que, bueno, contentas por eso. Mencionabas el tema de las redes. Están a pleno, como decías, con las redes. La verdad es que me encanta seguirlos porque ponen fotos de recuerdos de el guilá, fotos de recuerdos de años anteriores, de viajes. Hablan de los estilos de Rikuim. Hace poquito hicieron, por ejemplo, una tandita de historias en Instagram con Rikuim Ora y qué representa el estilo. Y ejemplos de Rikuim. Y hacen trivias y preguntas. Así que, ¿dónde los puede seguir la gente en las redes? Rikuim para nada en Instagram y tanto en Instagram y en Facebook. Es importante igual aclarar que todo esto no son ideas nuestras, sino que hay un equipo de trabajo que, bueno, como te decía, las Morot, que son chiquitas, digamos, son muy jóvenes, pero tienen unas ideas increíbles. Y la verdad que son laburadoras responsables. Y la mayor parte de todas las ideas de esto de cómo llegarles a la gente salen de ellas. Han hecho encuestas en vivo. Es impresionante el laburo que tienen las chicas y es lo que por ahí nos estamos dividiendo por semana. Quién se encarga de las redes cada semana como también para que darles la libertad de que puedan tener algunas ideas, digamos, y bueno, y fomentar eso. Y la verdad que el trabajo de las chicas es clave para que funcione. Excelente, excelente, porque aparte, como dice Luchi, son jóvenes. Ellas, digamos, siguen con la escuela, son Marijot, así que están también con La Tenua, con Peblot. Y aparte también están con Rikuim a full, al 100%, con sus clases y todo. Así que, bueno, están haciendo un laburo excelente, excelente durante estos dos años, ¿no? Que, bueno, es un chévere también muy nuevito, porque ellas, el año pasado fue su primer año como morot, que también tuvimos un año increíble. Y si bien nosotras somos las coordinadoras, ellas también ocupan un lugar inmenso, tanto por sus clases, por sus coreografías, para Aguilar también, que se laburó muchísimo. Así que, bueno, es todo, también gracias a ellas. Hablemos un poco de... Ah, decí, decímelo. Incorporen Centennials en sus equipos. Dani, acá me parece que nos está faltando alguien menos 18. Una fuerza tienen los más jóvenes. Y hablando de eso, hablaban recién del tema del Gilad. El Gilad es el clásico de Paraná, el festival nacional y muchas veces fue también internacional de Rikuim para niños. Tenemos algunos comentarios, por ejemplo, Dalí Malgui nos dice, el Gilad es lo mejor de mi niñez. Qué buenos momentos. También estaba Santi Gólver hace un rato comentando. Y decía que todos los niños, los que no saben tanto de Rikuim o que no les gusta tanto, es porque no fueron al Gilad. Porque una vez que vas al Gilad no hay forma de que no termines enamorado de Rikuim. Así que nos gustaría que nos cuenten un poco qué es el Gilad, de qué se trata. Y después, junto a eso, qué va a pasar con el Gilad este año. Dale. Bueno, el Gilad lo aman todos los chicos. Los chicos y los grandes también. Yo creo que cualquiera que lo haya conocido. Bueno, Dani, vos fuiste mucho a los Gilad. Y la verdad que es un festival de niños, Ricudero, que comprende juegos. O sea, es un evento donde se realizan juegos, Arcadot. Se hace un festival que es central, donde cada delegación que viene, que viene de todo el país, y también ha sido internacional también, presentan una coreografía en el espectáculo central. Bueno, comentás obviamente el compañerismo, que se conozcan con otros chicos de otras ciudades. Y también lo importante es que los chicos puedan bailar, conozcan Rikuim, hagan Arcadot, vuelvan a bailar por ahí, que se encuentren. Todas esas cosas que a los chicos les encantan, les apasiona. Y bueno, brindarles eso, digamos, ese espectáculo, que se presenten en un escenario donde estén todos otros grupos también, maquillarse, todo en el momento previo. Yo creo que es muy especial para los chicos y para nosotras también. Es increíble realizar un Gilad, si bien lleva muchísimo tiempo, es una gran satisfacción que después los chicos se vayan felices con sus delegaciones, que se saquen fotos, que bailen, que estén un conjunto de gente. No, es hermoso. La verdad que Cinti seguramente me va a apoyar en lo que digo, pero sí. Sí, sí, tal cual. Incluso el año pasado fue nuestro primer Gilad, también, digamos, las dos fuimos directoras del Gilad. Y bueno, la verdad que fue, digamos, tenía muchísimos nervios porque no sabíamos qué iba a pasar, cómo iba a salir. Fueron muchos meses de trabajo también en conjunto con el CEDER. Y bueno, la verdad que después de que terminó y vimos todas las repercusiones, que la verdad que salió hermoso y fue un festival divino. Nada, estábamos súper, súper, súper contentas. Así que bueno, esperamos que pronto que pase todo esto, porque la verdad que tenemos muchísimas pilas, muchísimas ideas para volver con Gilad. Y bueno, obviamente vamos a estar invitando a todo, a todo el país, para que vengan a participar y puedan experimentarlo los que es Gilad, porque realmente es divino. Sí, la verdad que sí, un gran aburo, digamos, de toda la comunidad. O sea, hay padres que nos ayudan, comisión, las morot, que se ponen... Nosotras hemos estado muchos días sin dormir para que se pueda lograr. Y la verdad que es importante por ahí el apoyo de todas las provincias, de todas las delegaciones, de todas las que Gilad, para que los chicos puedan y conozcan participar, porque realmente es muy lindo. Así que bueno, y con respecto a lo que pasa, a lo que sucede ahora, bueno, obviamente no podemos hacerlo ya en agosto, que se hace generalmente. Pero bueno, estamos pensando en postergar alguna fecha, ojo con un Gilad verano. Así que estamos viendo de esa manera de decir, bueno, cambiar esto, a ver qué puede resultar, porque por ahí en agosto, bueno, sale bárbaro, es divino y demás. Puede ser un Gilad verano, puede ser un Gilad virtual, donde puedan participar todos los chicos, porque hay muy pocas arcadots para niños, para que se puedan poner a bailar desde sus casas. Hay un abanico de posibilidades que las ganas yo creo que están, y que estamos con un montón de ganas de Gilad, nos encanta. Pero bueno, hay que ir viendo, ver alternativas con esta situación, innovar y que todos puedan participar y que conozcan. Algo vamos a estar haciendo seguro, y les vamos a estar avisando también para que participen. Podríamos decir entonces que tenemos en primicia en RBD Online, diciendo, estamos barajando entre un Gilad verano o un Gilad virtual. El Gilad diría, lo ponemos en stories y vemos qué decide la gente. Me encantó, me encantó eso. A ver, ¿qué hacemos? ¿Gilad verano o les copa? Buenísimo, me encantó. La verdad que no podrían haberlo descrito mejor. El Gilad no es solo viajar y presentar una ecografía, el Gilad es una gran experiencia, un conjunto de vivencias de todo un fin de semana, como bien decían, de coreografías, Arcadot, juegos, compartir con amigos, conocer chicos de otros lugares, con lo importante que es lo que representa para los niños, de abrir sus mentes y saber que hay niños en otras ciudades, en otras provincias que están haciendo lo mismo que ellos. Así que cuando todo vuelva a la normalidad, los incentivo y los motivo a todos a que realmente manden a sus niños al Gilad, porque es realmente una marca hermosa que te queda de la niñez para toda la vida. Sí, y también los Morim. Los Morim también, digamos, que están al palo todo el fin de semana, alentando a los chicos, jugando, bailando. Ellos también son súper importantes porque, bueno, son los que los traen, los que hacen la ecografía y están ahí maquillándolos. Así que, bueno, quería también decir eso y también quiero agregar que no solamente tenemos una subcomisión desde el Gilad, que el año pasado nos ayudaron muchísimo porque ni Luchin ni yo sabíamos toda la parte logística. Así que, bueno, todo el apoyo que tuvimos de la comunidad fue increíble. Y, nada, creo que es muy importante que lo digamos y que volvamos a agradecer toda la ayuda y el apoyo que nos vinieron el año pasado. Genial. Bueno, para ir terminando, quiero aprovechar para mandarle un saludo enorme a toda la comunidad de Paraná, que realmente quiero mucho y siempre que vamos a ir nos reciben con muchísima calidez. Y las dejamos a ustedes para que den un mensaje final a toda nuestra audiencia. Bueno, no, la verdad que súper contenta que nos hayan invitado, que nos conozcan, que sepan cómo es Ricudime en Paraná, el festival lo más importante que tenemos, digamos, también. Y bueno, y a seguir ricudiando, que es lo que más nos gusta hacer, que más amamos y yo creo que este espacio es una oportunidad para darnos a conocer y también a trabajar en conjunto entre todas las comunidades, que eso es lo que más importa, digamos, en esta situación. Así que gracias Dani, gracias Melu por invitarnos y más que agradecida, digamos. Sí, yo también me uno a las palabras de Luchi. La verdad que, bueno, súper contentas de poder haber participado. Gracias a ustedes por la convocatoria. Fue un placer enorme. Espero que hayan disfrutado tener los videos de los chicos bailando, porque bueno, ellos, nosotros vemos que les encanta, que los disfrutan. Y bueno, ya van a tener noticias de DILAD. Así que bueno, esperemos que todos se prendan, que participen. Y bueno, nada, gracias Dani, gracias Melu y gracias a Ese también que está ahí atrás. Gracias por todo. Gracias chicas. La queremos mucho. Besos, estamos en contacto. Gracias, gracias. Un beso a toda la comunidad de Paraná, que seguramente nos está bien. También, gracias a todos. Chau, chau.